Hola, ¿cómo están? Es un gusto estar de nuevo en sus hogares, espero se encuentren muy bien. Recuerden que pueden utilizar este espacio, ahí les queda mi número de teléfono y mi correo electrónico, por si gustan brindarme un tema para yo desarrollarlo, con mucho gusto lo voy a hacer. Hemos estado conversando estos días acerca de estilos de vida saludable, hablamos un poquito acerca de qué es un estilo de vida saludable, los tiempos de comida que debemos de tener y pues la semana pasada hablamos acerca de la importancia del consumo adecuado de carbohidratos y por qué no eliminarlos de nuestra dieta. Bueno, continuando con el grupo de alimentos, esta semana vamos a hablar acerca de las frutas y vegetales. Ahora bien, ¿por qué es importante tener un consumo diario de ellas? Bueno, porque además de que nos aportan vitaminas, minerales y fibra, incrementan las defesas del cuerpo por la cantidad de antioxidantes que aportan, pues también disminuyen esos síntomas tan terribles y feos del estreñimiento. Si nos preguntamos, ¿cuáles frutas? Porque hay muchas, las áceas, las dulces, bueno cualquiera, más que el tipo de fruta, lo importante aquí va a ser la porción, entonces tenemos bananos, piña, naranja, uvas, bueno, se hace indiferente, lo importante va a ser la cantidad de fruta que consumamos. Después, con respecto a los vegetales, ¿cuáles son los vegetales? Porque muchas veces se confunde, bueno, los acuosos, los que son aguaditos, como lo que es el chayote, la vainica, la zanahoria, todas las hojas verdes, el tomate, no los que son harinocitos, ¿de acuerdo? Porque los harinocitos ya entran dentro del grupo de carbohidratos que ya trabajamos la semana pasada. Ahora bien, a pesar de que son saludables, no debemos de tener un consumo excesivo de los mismos, ni de frutas, ni de vegetales. Les voy a brindar algunos tips para incrementar un consumo y que el mismo sea adecuado. El primer tips que les voy a dar ahorita es consuma diariamente al menos 5 porciones de frutas y vegetales al día. Acuérdense que todas las recomendaciones son diarias porque el cuerpo necesita nutrientes diarios. De esas 5 porciones, 2 a 3 deben de ser fruta. ¿Cuánto es una porción de fruta? Bueno, una taza de fruta picada o si ponemos el puñito cerrado, lo que se ve en esa cantidad, o una unidad pequeña como una bolita de tenis. En su almuerzo y en su cena siempre existan los vegetales. La mitad del plato tiene que ser de vegetales. La otra mitad se divide entre carbohidratos y las proteínas. Utilice para condimentar chile, cebolla, ajo, culante, bueno, todo ese tipo de alimentos que son vegetales en lugar de condimentos artificiales. Recuerden que lo importante aquí es introducir y que exista en una alimentación balanceada todos los grupos de alimentos en las porciones adecuadas. Así que tal como lo hablamos al principio de los estilos de vida saludable, un cambio o un pequeño cambio puede hacer la diferencia de su salud. Eso sería todo por hoy y nos vemos la próxima semana.